Hoy cocinamos alubias blancas con bacalao. Lo primero que vamos a hacer es poner aceite a calentar en un cazo y añadirle el ajo previamente picado. Una vez que el ajo comienza a saltar, le añadimos la puntita de pimentón y cocinamos unos segundos. Esto si no, se nos quema el pimentón y ya no queda bien. Añadimos el caldo y le vamos a agregar las judías. Yo he utilizado judías de bote, que ya vienen cocidas, pero podéis cocerlas vosotros perfectamente. Pero quería que la receta fuera rápida. Añadimos los trocitos de bacalao. Removemos un poquito para que se mezcle todo bien. Y vamos a dejar bajo medio durante 15 minutos. Una vez que veis que ya ha comenzado a hervir, probamos un poquito de sal, rectificamos. Y tendríamos nuestras judías listas. Están riquísimas, os lo recomiendo. Espero que os haya gustado. Hasta otra.